Hoy da inicio por el canal de las estrellas la telenovela las dos caras de Ana dentro de esta historia producida completamente en la ciudad de Miami Es una novela de corte clásico y bueno a diferencia de las otras novelas que yo hago que son así con mucho amor esta tiene bueno el elemento de amor Justicia que solo una de las caras de Ana podrá resolver dentro de este melodrama Es una chava que por circunstancias de su vida empieza a interpretar a otro personaje en su vida Entonces ese personaje que interpreta no tiene nada que ver con su persona y su objetivo es lograr justicia para liberarse de ese gran peso porque le mataron a toda su familia Pero el reconfortante amor lo recibirá de un buen chico al cual le apasiona su carrera artística Este papel es estenarizado por el apuesto actor Rafael Amaya Es un personaje que tiene todas las características del protagónico del cuadro melodramático Se llama Rafael, tiene un nombre artístico que se llama Gustavo Galván y es actor, su pasión es actuar Como pudimos observar la química entre los dos experimentados actores es muy positiva Por primera vez me topo con una telenovela en donde los actores estudian tanto para un personaje y si estamos tratando de hacer lo mejor que podemos Ya para terminar esta linda pareja no se quiso despedir sin antes mandarles una cordial invitación Amigos de hoy nosotros somos Rafael Amaya y Ana Lajevska y los queremos invitar al estreno de la telenovela Las Dos Caras de Ana Este lunes 25 de septiembre a las 5 de la tarde no se lo pierdan Besos desde Miami los queremos mucho besos a México besos a hoy y los extrañamos mucho Muchas gracias México y un saludo a mi mamá también y a toda la banda Y a mi mamá también y a mi papá y a todos mis amigos Adiós, gracias Las Dos Caras de Ana, descubra cuál es la verdadera Desde Miami para hoy, Televisa Espectáculo